La Institución Educativa Municipal Eduardo Romo Rosero hace parte del proyecto Pasto Vive Digital. La apropiación digital nos acerca al desarrollo. Estamos ubicados en el corregimiento de Buesaquillo. Gracias al financiamiento del Ministerio DIC, Colciencias, la Alcaldía de Pasto y Parque Soft Pasto, los niños y jóvenes podrán disfrutar de los semilleros de ciencia, tecnología e innovación en Realización Audiovisual y Fotografía, Diseño, Programación Web y Aplicativos Móviles, Desarrollo de Videojuegos y Robótica. Comunícate al 301-591-7410. Además, las personas mayores de 18 años se capacitarán en Primeros Pasos en el Computador, Navegando, Redes Sociales, El Mensajero y Sácale Provecho a Tu Celular. De lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y sábados de 8 a 12 meridiano y de 2 a 6 de la tarde. Mayor Información 736-4918. ¿Quieres saber más? Visita www.pastolvidigital.com ¡Te esperamos!